Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vamos a comenzar nuestra unidad 3, en la cual vamos a desplegar una primera parte, una pequeña introducción a las demostraciones. Y pues, al momento de iniciar una teoría nueva, hay cierta terminología que es importante tener clara y pues que, además de en este curso, pues esta terminología les puede servir o ayudar en la lectura de diferentes libros de matemática, ya que toda esta terminología aparece en cada uno de esos libros. Entonces, vamos a empezar analizando o definiendo qué se entiende por un teorema. Pues un teorema es, en esencia, una proposición o un enunciado que puede demostrarse que es verdadero. Entonces, un enunciado que puede demostrarse que es verdadero. Eso es en la, en el lenguaje normal de un teorema, pues es básicamente un enunciado que se puede demostrar que es verdadero. Ahora, en el ámbito de los libros, específicamente de matemáticas, cuando se practica de un teorema, aparte de lo que está escrito aquí, es un resultado importante. O sea que cuando usted está revisando un libro de matemáticas y en el libro de usted le aparece un teorema, lo más seguro es que ese resultado sea importante para la sección o capítulo que está estudiando. Así que es importante tener en mente o recordar las, las consecuencias y las, las hipótesis del, del teorema como tal. Ahora, vamos con un segundo término que son proposiciones. Este término de proposiciones no es exactamente en el mismo sentido que vimos en la parte de lógica, porque aquí la proposición también es un teorema, es decir, también se demuestra que es verdadero. Aquí la proposición no, no es que pueda ser verdadera o falsa. Aquí es verdadera. La única diferencia con el teorema es que este resultado no es tan importante en el desarrollo de un, de un libro o contenido. Así que básicamente es un enunciado que puede demostrarse que es verdadero. Aquí puede demostrarse que es verdadero. Puede demostrarse que es verdadero. Y es un resultado menos importante. Ahora, una demostración, que es la parte central de esta sección, pues es básicamente una serie de, que, mejor dicho, es un argumento válido que demuestra, o para no usar la misma palabra, podemos decir que... ¿Cuya conclusión? Sí, o que, o que mejor dicho sería que establece la veracidad del teorema. Entonces, vamos a decirlo así, es un argumento válido... que establece la veracidad del teorema. Entonces, básicamente, el teorema solo son las hipótesis y la conclusión. Y la demostración es la construcción de todo el argumento válido. Ok, entonces, todo lo que estuvimos haciendo en regla de inferencia será en realidad construir demostraciones para un teorema dado. Es básicamente lo que nosotros hacíamos. Ahora, cuando hablamos de un axioma, es básicamente un enunciado que se acepta como verdadero sin demostración. Normalmente, los axiomas en matemáticas se utilizan para definir una serie de reglas que, básicamente, no se cuestionan. Básicamente, esas reglas pueden ser una de dos, o tan evidentes como para requerir una demostración. Es decir, que en el conjunto de raciocinio colectivo, todo el mundo puede llegar a la conclusión de que lo que se está planteando como axioma es verdadero, o intentando definir un axioma para una enfocada o para una determinada área específica, pues, lo que definimos son una serie de reglas que tienen que cumplirse para poder desarrollar la teoría que estamos interesados. Posteriormente, a este curso de matemática discreta en el área de matemáticas, pues, sigue un curso llamado Estructuras Algebraicas 1. En ese curso, uno estudia primeramente la noción de grupo. Y, pues, le definen a uno un grupo con una cierta cantidad de axiomas. Y esos axiomas son, en realidad, propiedades que se tienen que cumplir para que un determinado conjunto sea un grupo. Entonces, uno no cuestiona en sí por qué esos axiomas son los que definen grupo, sino que uno lo tiene definido. Esos son los que define un grupo. Y, pues, la cuestión es, si mi conjunto en particular cumple eso, es un grupo. Si no lo cumple, no lo es. Entonces, esas son las dos interpretaciones que se da para acción. Como algo que es demasiado evidente, como para que sea necesario una demostración o un conjunto de reglas que se pide que se cumplan para una determinada teoría. Bien, ahora, con respecto al lema, el lema también es un teorema, pero es diferente de la proposición, porque el lema es un enunciado que también se puede demostrar que es verdadero, pero que ayuda en la demostración del teorema. Porque suele suceder en algunos libros que el teorema, pues, para realmente demostrarlo, necesita de varios resultados anteriores. Entonces, esos resultados anteriores, que son como pequeños ladrillos de construcción para la demostración del teorema, son llamados lemas. Entonces, es un enunciado que sirve para construir la demostración de un teorema. Y, pues, aquí tal vez haría falta agregar ese enunciado verdadero. Bueno, un corolario es como un teorema, o, bueno, si lo cortamos hasta este punto, sería un teorema también, pero resulta que este resultado, o este, o la proposición que, o el enunciado que uno define como corolario, es aquel cuya demostración es prácticamente, o se sigue inmediatamente, o es, por decirlo así, un paso o dos, una vez teniendo un teorema. En palabras concretas, un corolario es un teorema cuya veracidad se sigue principalmente de un teorema previamente un teorema previo, voy a decir solamente o sea, si usted va leyendo en un libro y usted encuentra un teorema y, pues, después de eso le exponen otro teorema otro teorema en el cual resulta que su demostración es bastante corta porque el resultado, la conclusión, se sigue prácticamente de forma inmediata a partir del teorema que estaba arriba pues a ese resultado se le llama corolario. Entonces, si usted lee un teorema y después un corolario, usted sabe intrínsecamente que la demostración de ese corolario es unir un par de ideas adicionales al teorema y ya prácticamente está normalmente sale en unas pocas líneas en unas pocas líneas después del como he dicho, la demostración termina siendo en unas pocas líneas porque el principal peso de la veracidad recae sobre el teorema que ya se probó anteriormente y, por último, lo que abre o lo que da origen a un teorema es una conjetura porque una conjetura es simplemente un enunciado que puede ser verdadero o falso básicamente es lo que antes llamábamos una proposición pero normalmente se plantea la conjetura como en forma de que es verdadero pero aún no se tiene una demostración entonces vamos a decir que es un enunciado que se plantea como verdadero pero no existe una demostración de que es verdadero o de que sea verdadero o falso técnicamente no porque me hicieron la pregunta de que si nosotros trabajaríamos con conjeturas y pues técnicamente no porque lo que vamos a trabajar nosotros yo sí voy a saber que existe una demostración de que sea verdadero o falso pero pues en la medida a usted se le plantee un enunciado específico inicialmente la idea es que usted como estudiante no sepa si el enunciado es verdadero o falso en algunos ejercicios y usted sea capaz de declinarse por una de las dos vías y construir la demostración así que técnicamente para ustedes sería una conjetura inicialmente no sabrían si es verdadero o falso en algunos ejercicios pero viéndonos a lo técnico si no sería una conjetura porque yo sí sabría que existe una demostración pero la pregunta es interesante y si nos funciona y pues uno de los ejemplos más famosos actualmente activos de una conjetura es la conjetura de Rhinom la cual pues concretamente lo que dice eso es que los ceros de la función Z de Rhinom tienen parte real en medio si no me equivoco si puedo confirmarlo a ver sí y pues básicamente es una conjetura que se dice así de así de corta con pocas palabras pero pues todo el trabajo que se ha hecho detrás o hasta ahora en la matemática no ha sido suficiente como para poderlo demostrar ya sea que es verdadera esa frase o que es falsa para empezar habría que saber sobre la función Z de Rhinom habría que estudiarla ver las propiedades de qué cosas se han llegado por cierto si alguna vez han escuchado o visto la broma esta de que sumando todos los enteros positivos desde el 1 hasta el infinito da negativo 1 sobre 12 pues básicamente va como un juego que se hace con la función Z de Rhinom así que realmente no no es como que sea exactamente menos 1 sobre 12 pero pues sí se puede jugar con la función Z de Rhinom para construir eso entonces pues bueno eso es solamente un comentario de una conjuntura famosa que hay hay más pero pues podríamos dedicar toda una hora a hablar específicamente de diferentes conjunturas entonces como nuestro objetivo es empezar a realizar demostraciones pues creo que es es adecuado que empecemos a a ver algunas entonces básicamente los las los serían los métodos de demostración que hay podemos dividirlos en dos tipos uno son los métodos directos de demostración que en realidad solamente es un método directo y pues los otros son métodos indirectos entonces principalmente vamos a trabajar el método directo hoy si nos queda el chance vamos a revisar uno de los métodos indirectos pero vamos a ver entonces métodos de demostración eso es como te decía hoy vamos a trabajar principalmente método directo y pues básicamente para no escribirlo porque en sí es bastante bastante directo si cabe la palabra en esencia cuando nosotros tenemos una demostración normalmente tiene hipótesis y conclusiones entonces una demostración normalmente viene en esta forma no son todas verdad pero normalmente las demostraciones que nos interesan para el método directo vienen en esta forma que son todos los x que cumplan p de x tienen que cumplir u de x también o dicho de otra forma para todos los x si p de x se cumple entonces q de x también se cumple entonces el método directo consiste en que nosotros vamos a suponer como verdaderos los p de x y tenemos que utilizar ya sea axiomas o teoremas preliminares para llegar a la conclusión de que u de x también es verdadero usando axiomas propiedades que en sí las propiedades son prácticamente teoremas entonces en esencia para comprobar de que esto es verdadero lo que hacemos es transformarlo en una prueba en una prueba de validez de argumento lo que hacemos es convertir esto en premisa y mediante axiomas propiedades teoremas y reglas de inferencia nosotros tenemos que concluir que q de x sería verdadero entonces básicamente ese es el método directo o la o la demostración directa como tal porque ese es otro nombre que recibo demostración directa y pues vamos a ponerlo a a prueba revisando nuestra primera demostración pero pues hay una cosa que ustedes van a encontrar en cualquier libro de matemática que vean y es que para lograr construir una demostración uno tiene que tener bien claro cuáles son los conceptos entonces vamos a establecer aquí una definición de cosas que yo sé que ustedes conocen yo sé que saben perfectamente que es cada uno saben darme ejemplos de cada uno pero hay que definirlo para estar concretamente seguro de qué significa y qué puedo yo decir si yo sé que o si lo encuentro con esa definición entonces la definición es un entero y le voy a poner nombre un entero n se dice que es par si existe un entero k tal que n es igual a 2 por k básicamente si es un múltiplo de 2 y aprovecho la definición para decirles que es por ello es por esta lo que les voy a comentar es porque les voy a comentar que uno tiene que tener bien claro cuál es la definición porque me he encontrado yo con algunas personas que no están muy familiarizadas con matemáticas que tal vez ningún profesor se los ha dicho porque tal vez son de por ejemplo filosofía o economía o algo por el estilo y me preguntan el cero es un número par o impar y pues entiendo que normalmente no sea eso sea una pregunta debido a que uno cuando no está empapado de esto pues no tiene presente esta definición cuando dice que es un número par sin esta definición lo que uno dice que es un número par es simplemente 2, 4, 6, 8 es un número pero y el cero bueno el cero también porque es un múltiplo de 2 entonces uno toca explicarlo pero esa es la situación que puede ocurrir si uno desconoce las definiciones si uno desconoce una definición le oculta a uno el criterio para poder decidir sobre cosas que van más allá de lo que uno pensaba ok vamos a ver ah correcto ese es un buen ejemplo cuando hubo esta situación de que en la circulación de vehículos decían que ciertos días salían las terminaciones impar y ciertos días la terminación par mucha gente tenía mucha gente tenía la incertidumbre de si mi placa termina en cero como sé si me toca salir o no es par o impar y pues es aquí la definición y la razón por la cual sabríamos que habría que salir solamente en día que toque placa par porque aquí para demostrar vamos a hacer un paréntesis porque ni siquiera he terminado la definición pero solo con lo que está aquí para demostrar que cero es par simplemente lo que hay que hacer es encontrar este entero k tal que cero es igual a dos por k pues está fácil y me lo hicieron ahorita también por me lo hicieron por mensaje directo y pues cero es igual a dos por cero entonces el entero k que existe es cero y pues por eso cero sería un número par y esa sería la demostración una demostración directa en realidad aunque no era el ejemplo que estaba pensando pero bien entonces la moraleja de esto es siempre tener en cuenta las definiciones porque no sabemos cuándo va a aparecer un caso que está fuera de nuestro de nuestra concepción original del concepto entonces para saber si algo que está fuera de nuestra concepción original eso no es cierta cuestión específico hay que recurrir a la definición ¿ok? y pues el ejemplo que yo estaba pensando para demostración directa es un poquito más elaborado porque ya tenía y teníamos que demostrar algo pero pues este ejemplo también está bien ya se lo voy a mostrar primero si defino que es un número par también tengo que definir que es un número impar entonces un entero n se dice que es impar cuando existe un entero k como se llamará también tal que n es igual a 2 por k más 1 y ya está ahora podría usted preguntarse por ejemplo y por qué 2k más 1 y no 2k menos 1 y bueno la cuestión es que en realidad esas dos definiciones son equivalentes es decir que realmente valdría lo mismo si yo utilizo una u otra voy a tener exactamente los mismos resultados y pues cuál es la versión original si si le soy honesto no sabría decirles qué fue primero si el huevo o la gallina o sea no sé si fue primero más o menos pero la convención y la repetición de lo que yo he leído es que la definición es con signo más ya de forma equivalente te puede utilizar con signo menos pero sabiendo que es equivalente pero la definición original hasta donde yo tengo entendido es con signo más pero no sé cuál en sí pudo haber sido la primera pero pues si usted lo define con signo menos por ejemplo en algún determinado punto o por alguna determinada situación pues no es que nadie le va a venir a decir no eso está mal nada que ver porque son equivalentes sabemos de nuestro estudio de lógica que cuando dos cosas son equivalentes prácticamente podemos intercambiar una con otra y no va a haber un gran problema en eso entonces bien tenemos ya entonces cuando un entero es par cuando un entero es impar y decimos que dos enteros tienen la misma paridad si bien ambos son pares o ambos son impares o sea si los dos son impares tienen la misma paridad si los dos son impares tienen la misma paridad y por último decimos que tienen distinta decimos que tienen distinta paridad si uno es par y el otro es impar bueno con esta definición entonces ahora si vamos a hacer el primer ejemplo de demostración que tenía pensado para hoy entonces vamos a demostrar lo siguiente de una demostración directa de y dice entonces cuál es la proposición o el teorema que vamos a demostrar si n es un entero impar n cuadrado es un entero impar y pues realmente y pues realmente algunas veces con esta cuestión de paridad ya sea par o impar algunas veces se omite la palabra entero debido a que no tenemos una definición para números que no una definición de par o impar para un número que no sea entero así que algunas veces se omite este entero por aquí entonces si n es impar n cuadrado es impar esa sería otra forma de leerlo ok a ver una pregunta me preguntan que si en verdad que si en el método directo simplemente negamos la hipótesis para demostrarla sería una falacia si a ver si nosotros negamos la hipótesis o sea si negamos esto y comprobamos lo otro básicamente lo que estaríamos demostrando es otra otra si sería una falacia porque no estamos demostrando exactamente esto sino otra cosa aunque pues hay unas estrategias ahí que vamos a utilizar que si requieren ciertas negaciones entonces en el camino vamos a ir viendo exactamente que si podemos hacer pero en una del método directo como tal no negamos nada lo trabajamos tal cual bien entonces vamos a construir esta demostración correcto es uno de los métodos en el cual se hacen unas negaciones es la reducción al absurdo o una demostración por contradicción y pues también en otras si nos queda chance la revisamos hoy pero ya vamos a ver están en la parte de métodos indirectos bien entonces cómo hacemos esta demostración lo que empecemos nosotros el primero es por decirlo así declarar las hipótesis entonces nuestra hipótesis es que n es un entero impar entonces cómo iniciamos nosotros sea n un entero impar que por cierto antes de seguir de la parte de reglas de inferencia con cuantificadores para concluir esto de aquí había una forma que si nosotros teníamos que pdc implica pdc donde c es arbitrario la conclusión era esto de aquí y eso es básicamente lo que nos interesa hacer en la demostración directa vamos a comprobar esto para un número arbitrario en este caso le pusimos de nombre n entonces vamos a decir sea n un entero impar fijo pero arbitrario o sea el hecho de que el n esté fijo no significa que no voy a venir yo a dar a estarlo cambiando durante el camino por ejemplo no puedo decir yo aquí este n podría ser un múltiplo de 3 también no lo puedo decir porque entonces ya lo estoy cambiando no está fijo pero entonces tengo que abordar las dos posibilidades entonces yo no le puedo dar más propiedades a n de las que estoy diciendo aquí a menos que lo demuestre pero pues en este caso no va a ocurrir pero yo no puedo darle por su posición propia algunas características a n solo puedo usar las hipótesis y el hecho de que sea arbitrario es que puede ser cualquiera o sea durante la demostración ese n no se va a ir cambiando pero si yo quisiera hacer la demostración en lugar de n con m con u con r con lo que sea se va a cumplir porque es arbitrario pero durante la misma demostración está fijo ok entonces vamos a ver sea n un entero impar fijo pero arbitrario entonces que se yo de n yo de n sé que es un entero impar entonces existe un entero k lo cual podemos decirlo así existe k que pertenece a los enteros tal que n es igual a 2k más 1 bien y que podemos hacer nosotros ahora bueno si nuestra intención era comprobar que n cuadrado era impar pues se le vemos n al cuadrado a ver qué pasa entonces n al cuadrado sería igual a 2k más 1 al cuadrado y eso es igual a 4k cuadrado más 4k más 1 qué podemos hacer nosotros con esto bueno si lo que queremos comprobar es que n cuadrado es impar yo tengo que encontrar un entero k siguiendo la definición de arriba tengo que encontrar un entero k tal que ese n cuadrado que estoy viendo aquí todo este número se puede escribir como 2 por otro entero más 1 entonces veamos que n cuadrado se puede escribir como 2 por 2k cuadrado más 2k más 1 es decir a los términos que tenían multiplicado aquí un factor que tenía un 2 le saqué el 2 de factor común y pues el más 1 lo dejé por ahí ahora ya casi está entonces ya casi puedo concluir de que n cuadrado es impar que me falta asegurarme de que esta suma que está entre paréntesis es un número entero entonces y como 2k cuadrado más 2k es un entero cosa que podemos asegurar porque es una suma y multiplicación de enteros o sea es mejor dicho una suma de multiplicaciones de enteros entonces n cuadrado es impar ok entonces ¿por qué es importante asegurarse de que esto tiene que ser un entero bueno pongámonos a pensar un momento ¿qué pasa si yo dijera que uno es un entero par si yo digo que uno es par entonces yo estoy asegurando que uno se puede escribir como 2k y cualquiera que esté iniciando podría decirme bueno pero eso es realmente cierto porque usted puede tomar k igual a un medio y si k igual a un medio entonces uno sería igual a 2k y técnicamente tiene razón pero aunque tiene razón no sería un entero par el 1 ¿por qué? porque un requisito es que ese k sea un entero y lo mismo sucede aquí un requisito para este k de la parte de impar es que sea entero así que es necesario que nosotros tengamos la seguridad de que este número sea entero por muy sencilla que se vea la comprobación debemos de mostrar o tenemos que afirmar de que sabemos que es un entero y obviamente no solamente de saberlo sino que aunque aquí no lo escribimos nosotros lo argumentamos nosotros dijimos que este era una suma de multiplicaciones de enteros lo cual me da el resultado un número entero eso no lo escribimos porque es conocimiento ya de básico ¿verdad? de podemos decir de antes de la universidad un conocimiento pre-universitario entonces pues eso lo podemos dar por entendido pero pues hay una cierta cantidad de cosas que es preferible que no supongamos o sea ahorita dije que por conocimiento pre-universitario nosotros sabíamos que la suma y multiplicación de enteros era un entero pero estoy seguro que ustedes vieron un montón de cosas más antes de entrar a la universidad y pues para fines del desarrollo del curso no es exactamente obligatorio recordar todo lo que nosotros estudiamos antes de entrar a la universidad específicamente lo que yo les recomiendo dar por hecho que se cumple por cierto aquí termina la demostración cuando la demostración termina una práctica usual es colocarle un cuadrito pintado de negro y pues una recomendación que les podía les puedo hacer para saber exactamente qué cosas podemos suponer que se cumplen es leer el apéndice a a uno permítame no perdón el apéndice uno en ese apéndice hay una serie de propiedades o axiomas de los números reales lo cual nosotros podemos suponer libremente que se cumple o sea todo lo que está ahí podemos darlo por hecho no hace falta demostrarlo no hace falta hacer nada con esa información que en teoría nosotros ya deberíamos de saber pero pues entonces por eso los mando a leer para que ustedes confirmen que sabían eso y si aprenden algo nuevo pues mucho mejor entonces eso le damos el apéndice uno para saber qué cosas podemos hacer y pues y así ustedes van a ir viendo que yo la pongo en práctica en la medida vayamos trabajando en demostraciones pues vamos a hacer otro ejemplo más bien bien bueno pero antes de este ejemplo realmente es recomendable que mejor ponga la definición antes entonces vamos a decir que un entero a es un cuadrado perfecto si existe un entero b tal que b al cuadrado es igual a dicho de otra forma o entendido de otra forma si el número a tiene raíz cuadrada exacta y esa raíz cuadrada es un número entero básicamente el número a es un cuadrado perfecto pero pues esa noción de raíz cuadrada no es la que típicamente usamos por eso lo definimos así un cuadrado a es un cuadrado perfecto si yo puedo escribir b cuadrado en lugar de a donde sb es un entero y pues con esta definición ahora sí podemos trabajar este ejemplo entonces demuestre que si m y n son cuadrados perfectos entonces su producto también es un cuadrado perfecto ok entonces vamos a demostrar y de nuevo nunca nunca menosprecien el poder que tiene una definición una definición es algo que esté escrito en piedra eso siempre lo puedo leer cada vez que nosotros queramos y comprender una definición algunas veces es destruir un teorema es decir algunas veces simplemente dominando la definición los teoremas se vuelven una lectura más allá de un proceso de razonamiento en el cual porque esto se cumple de donde salió esto usted simplemente lo va leyendo como si se hubiera escrito en letra tal como aprendió a leer y ese es el propósito también del curso que ciertas demostraciones porque no son todas claro pero ciertas demostraciones usted simplemente las pueda leer de corrido y usted sepa en la misma velocidad con la que lee en esa misma velocidad poder hacer conclusiones es decir poder llevar la línea de justificación por decirlo así o poder saber por qué se cumple ok entonces vamos a demostrar esto ok el el apéndice uno está en la parte final del libro está prácticamente después del capítulo 3 después del capítulo 3 sí siempre de rosa ok entonces sean m y n cuadrados perfectos fijos pero arbitrarios y aquí con fines de darle la mayor la mayor cantidad de interpretaciones posible que se pueda les comento que en algunos casos el inicio de la demostración podría empezar así sean m y n cuadrados perfectos cualesquiera en este caso ese cualesquiera viene a representar lo mismo de lo de arriba aunque aunque semánticamente no signifique lo mismo pero pues lo que hay detrás es ese de aquí pueden ser cualquiera pero pues una vez usted los define trabaja solo con ellos sin darle más ok entonces si son cuadrados perfectos existen enteros p y q podemos usar cualquiera p y q tal es que m es igual a p cuadrado y n es igual a q cuadrado cuadrado y ahora nosotros queremos comprobar de que m por n es un cuadrado perfecto entonces multipliquemos m por n veamos veamos que m por n es igual a p cuadrado por q cuadrado tenemos propiedades de números reales que conocemos y esto es igual a p por q al cuadrado y como p por q es un número entero entonces m por n es un cuadrado perfecto por q es necesario especificar esto porque lo que quiero aplicar es la definición quiero aplicarle la definición a m por n y si yo digo que m por n es un cuadrado perfecto debe de existir un número que sea entero que es lo que estoy confirmando aquí tal que ese número al cuadrado sea igual a m por n así que eso fue lo que comprobamos aquí al final teniendo m por n escrito como un número al cuadrado verifico que este número de aquí sea un entero y ya con eso puedo concluir de que es un cuadrado perfecto en algunos casos ya cuando uno tiene una teoría más construida pues lo la estrategia no sólo consiste en elevar el cuadrado multiplicar los dos números sino que también en aplicar ciertas ciertos resultados o ciertos teoremas que se han ido demostrando entonces porque no les quiero vender la idea incorrecta de que la demostración directa es solamente hacer un par de operaciones y aplicar la definición otra vez en nuestros casos como estamos aprendiendo pues estamos viendo lo del punto de vista sencillo sin embargo pues algunas veces yo tengo este tengo una que m por ejemplo cumple cierta propiedad y pues yo sé de un teorema anterior que los números que cumplen cierta propiedad tienen esta otra característica y esta otra característica la puedo unir con otra 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 propiedad de más adelante y ya con eso puedo dar la conclusión y pues eso ya suele suceder en la práctica que uno tiene varios resultados que puede ir aplicando en un solo resultado o en un solo teorema entonces ok me preguntan que si no será necesario demostrar las propiedades siempre que sean conocidas no no sería necesario pero precisamente por eso les digo que lean el apéndice uno porque de momento el apéndice uno es lo único que vamos a garantizar o van a ser por decirlo así nuestras acciones lo que está ahí no lo vamos a poder o sea no vamos a necesitar demostrarlo y obviamente lo que estemos demostrando en clase tampoco lo vamos a necesitar demostrar porque ya está demostrado en clase y pues bueno vamos a dejarlo por aquí porque ya lo siguiente después de este ejemplo son los métodos de demostración indirecta y pues eso lo vamos a trabajar entonces en la siguiente clase entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy no sé si hay alguna pregunta no ha subido la nota de la primera prueba ¿verdad? sí aún les debo ese resultado eso los voy a tener en esta semana porque si ya estamos sobre tiempo ok y a ver tengo otra pregunta por charme pregunta que cómo se hacen las matemáticas habría que definir exactamente un poco más el sentido porque de qué forma hacer porque eso abre prácticamente un debate porque entonces podemos decir la matemática se hace o se descubre entonces por eso es que la pregunta es un poquito complicada ¿y usted qué piensa de hecho ese es un debate con el que se suele empezar la clase de historia de la matemática y pues yo pienso que se descubre sin dar demasiado detalle pero sí pienso que se descubre y por ejemplo ese tipo de ideas que a uno le llegan de la nada son descubrimientos aunque se puede debatir lo contrario también ya 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 ocurrió pero pues sigo con el mismo pensamiento de que se descubren pues bueno entonces no sé si hay alguna otra pregunta o comentario adicional para llevar historia de la matemática ¿qué requisito había? me parece que actualmente es análisis matemático uno o sea que desde discreta hasta ahí falta su poquito su buena línea de clases y para llevar estructuras algebraicas uno aparte de los requisitos de la clase usted cree o sea de los que están en el plan usted siente que hay otra cosa que se debería de llevar antes realmente no y usted o cualquiera que vaya a llevar el curso domina esta parte de demostraciones y la parte de teoría de números y la parte de conjuntos que prácticamente todo lo que viene después de ahorita en esencia con eso es suficiente para empezar a estructurar de salud y la parte de la clase pero que sepa que no solamente es lo de la clase va a ocupar leer un poquito más yo intento cubrir todo el contenido que sea posible en esas áreas de teoría de números y de conjuntos pero y de funciones que también están en la parte de teoría de conjuntos pero es bastante extensa normalmente no da tiempo de verlo con la profundidad necesaria así que de repente continuar el contenido de la clase por cuenta propia es un es algo que sería necesario dependiendo el profesor que da la clase algunas veces le da un cierto repaso de propiedades importantes que uno debe de saber pero pues llevo tiempo de no saber quién da la clase o cómo la da así que no lo puedo garantizar y decirles de que si le van a dar un repaso cuando en realidad puede que no ok entonces vamos a quedarnos hasta aquí por hoy vamos a continuar mañana y tenga que listarlo gracias gracias gracias